a la 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 señores cómo están este día pues a la vida de la patomanía señores nos hemos venido al lugar de los hechos acá donde los reyes de esta calle vienen siendo los tamales si es que estoy seguro que muchos empleados de esta zona muchos vendedores vienen por estos tamales Señores, recomendación de parte de mis suscriptores Este día nos hemos venido por tamales No solamente por los normales como los de gallina Sino que hay una variedad inmensa de tamales Las señoras son muy amables Ya pues me dijeron Venga, haga video aquí Venga, aquí lo recibimos En mi vida yo jamás he probado los tamales de costilla de cerdo Pero me suena muy apetitoso Me suena muy bien Y como yo estoy para hacerme los pedazos a los hermanos lejanos Para que ustedes digan a los hermanos lejanos Yo tengo 15 años de no probar tamales patitos Saludos desde Maryland Ni modo, lo siento mucho Pero con mucho amor yo hago este tipo de contenido para ustedes Para llevarles aquellos recuerdos nostálgicos Y para que ustedes pues, dejarlos un poquito picaditos Pero cuando vengan también Si ustedes tienen la oportunidad, primero Dios Hoy que el país está más seguro Vengan y apoyen a este tipo de gente Que tal vez no tienen un negocio grande Pero sí, son grandes de corazón Y en sabor, señores Vamos con el intro Acompáñenme Vamos Vaya, ubicados Mire, yo lo voy a hacer Aquí está Tengo donde ubicarme Hay un shopping center acá Y si usted viene desde la catedral para arriba Como a dos, tres cuadras Lo mucho Incluso hasta el hiperacia Se encuentra en camino Camina recto, 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 recto Y viene a dar a la tamalería Isabel Justo a la par también está tamalería Callarse Ahí está Hasta aquel Ya estoy yo cuando me había caído el diente Mi hermano Un gusto hermano Buenas Buenas Aquí venimos por los tamalitos hermana Un gusto ¿Cuál es su nombre hermano? Isabel Isabel Ah, usted es la mera mera La niña Isabel Hola Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Y ella? ¿Su hermana? Santos Clienta Y don Santos Vaya Ustedes son ¿Cuántos años de casado usted? No tengo niña cuerpo ¿Cómo así? Yo digo eso y me después cuezan usted ¿Cómo? Porque estoy lejos de ella ahorita Ah, eso es tener huevos Ya de cerca no puedo hablar así Porque yo guarde con Dios me libre Pero más o menos Tanteándole ahí 5 o 7 años quizás O sea que hace poco el arroz se coció Sí Está bien entonces Y la niña Isabel es la encargada De los tamalitos aquí Usted es la Es la promotora La mera La mera Este varón Qué buen esposo Le da el lugar adecuado a su esposa Mi rey Usted es un crack mi rey Bueno aquí niña Isabel ¿Usted cuántos años tiene de echar tamalitos? De echar como con pupusa De hacer tamalitos 30 años ¿Cuál es? ¿Cómo inventó? Bueno esta especialidad El tamalés de costilla de cerdo Que en realidad yo primera vez El de azúcar Sabe que creo que ya lo he probado Vengo por el de las costillas de cerdo Sí de cerdo Ajá Toda esta variedad de tamales Es la que tiene usted O sea prácticamente ¿Cuántos tamales son? O sea como 6 tipos de tamales Vea 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahorita la hermana Isabel Me va a servir un tamalito de costilla Que es la verdad La curiosidad mía totalmente Es este tamal Yo me voy a preparar totalmente Pues para recibirlo en mi estómago Venga Lo vamos a Como dice mi mamá A escarolear Como revisar No miren calidad Se le ve Que no es cualquier tamal Aquí viene la costillita Y viene bien hechito Este día Yo si he tenido la oportunidad De probar los tamales de azúcar Cuando mi mamá hacía Gracias Gracias Igual Café Café no tiene usted Ah Ah bueno Está súper bueno esto Está súper bueno bicho O sea Un sabor ¿A cuántos dan los tamales? Este vale 60 centavos 60 centavos Bien hecho señores Bueno si ustedes ven Nos vamos a terminar de Mira usted una curiosidad Usted ve Mira hasta famosos Aquí vienen a comprar Amor Hasta famosos Vienen a comprar aquí Se parece el de Rocky Balboa Al malo Yo a ella le tengo una pregunta Y es que Cómo hace con los tamales de elote Si en temporada Que no hay maíz O sea Es increíble la verdad Pero este tipo de gente Ustedes saben que se rebusca ¿Qué pasó? Amor ¿Qué pasó? Hey Gracias hermano Ves Ellos no venden café Pero Don Santos Ha sido muy amable conmigo Y me la vino a dejar O sea Esto está de loco Amor ¿Lo querés probar más? Ahorita vamos a ver Cómo prueba Elisa Los tamales Gracias Hasta el café Si hasta el café Bueno vamos a Yo no soy mucho de café Ustedes saben que el cafetero Es sigfredo Pero este café está bien rico Y obviamente Para acompañarlo Con tamales Vamos a probar Yo nunca he probado Este de costilla Les voy a ser honesta Es primera vez Y está Rico Rico Te comiste mi costilla No Es la muy carnita Saberá que le ha puesto Da un sabor Verdaderamente rico Ahí está el número De whatsapp También Porque me imagino Que hace pedidos grandes Es de preguntarle Porque a veces Por ejemplo En mi casa Por supuesto Que para ciertas celebraciones Comemos tamales Y entonces Ya vamos a preguntarle A ver si hace tamales Por encargo ¿Verdad? Bueno, ahí tenemos La hermana Isabel Se rebusca Bueno, ya que Ya me di el de costilla Ahora vamos a probar Quiero probar uno de azúcar Aquí la hermana Pues me lo va a servir Démosle ahora con el de azúcar Hermana Oye Mientras le vamos a dar al café Tiene clientela A cada rato vienen por ella O sea Es que la fama De estos tamales A mí ya me lo habían comentado Y venir por estos tamales Créame lo que Bichos Con hambrita Aquí uno Y montón creo yo De personas Que vienen al paso No solamente personas De aquí Vean los empleados Como les decía Al principio del video Sino que también Mucha gente que por primera vez Pasa y dice Bueno, quiero llevar Mi dólar de tamales Para la casa Y listo Se lo pasan llevando Don Santos Qué amable En serio Qué caballero Este hombre Sí, hombre Y mira Aquí están los horarios Ahí están los horarios ¿Estos siguen siendo los horarios Ustedes? De 12 a 8 pm Así es Bueno Bueno, bueno Este es el de azúcar ¿Ve, hermana? Este es el de azúcar Vamos a ver El catador de tamales Dicen ahora Vamos a ver Y los venden todos Hasta que Hasta que Y se acuesta Bichos, esto es arte Hay que valorar esto En serio Hay que valorar esto En serio Créanmelo Que una maestra Literal Una señora Venga y diga Yo me voy a acostar A las 11 y media Cansadísima Descansa creo yo Sus dos horas y media Descansa Vea usted Y en la tarde No se echa su siesta No, no Hermana Pero Por eso mismo Merecen todo el apoyo posible Ahora que probamos El de azúcar ¿Cuál otro puedo probar usted? Voy con el pizque Ahora Vamos con el pizque Mire Una sabrosura Se los dejo a ustedes Démosle Vaya hermana Mire ¿Y cuántos tamales hace De cada uno usted? Digamos unos 200 De cada uno Más Calculando sus 300 En esos dos guacales Mil ¿Y a cuántos los da usted? Ah Si es cierto Cada uno tiene su precio Vea Depende Ajá Es cierto Son tamaleadas Literal O sea Aquí el amarajo Lo pasa En sus bolsitas Se las lleva Vea Tiene clientes seguros Ya que todos los días Vienen Prácticamente Se los apartan Para que tenga Hasta whatsapp Ajá ¿Y Pongo salcito? Gracias Gracias Sí, sí, sí Uuuuh Señores Justo En el En el estomaguito Tentativo Del hermano lejano Que tiene muchos años Sin no comer tamal piz Que mire Les voy a decir algo Es que yo Yo sé que los chungueyos La verdad Con esto De la comida A todos los hermanos lejanos Pero es que Bichos allá En el norte No creo Que les preparen tamales así Con los frijoles Que tenemos los salvadoreños Es paja Muchos me podrán decir Pato Pero es que aquí En el festival salvadoreñísimo Que pato Pero es que aquí Los hacen No, no es lo mismo Señor A menos que en un avión Le lleven el chingo Frijoles de acá Y toda Hasta una maitra De acá Nada, nada Vamos Encanta paja Lo vamos a dar Y también Lo vamos a registrar Ese tamalo Que como siempre Lo va a escarolear Como siempre Si ustedes lo ven Mire Tiene el rellenito adecuado Viene usted Pero me le va a dar un trago Al café hermano Ya es tu hora del café Ajá Ahí está neto De los deschavetados Dije Ahora es un nuevo día De grandes oportunidades Mi nombre es Ernesto Saludos a los deschavetados Va Mire Mi tercer tamal A la cuenta Esto es artala Que me estoy dando 2 dólares Mire No he pensado Le están vendiendo Allá al maitro Al neto Sería bueno Que ya pusiera Aquí unas mesitas Pero no sé Cómo estará La cuestión De la alcaldía Y cosas así Ajá No la dejarían Vea Y no las han venido A joder con eso De los puestos De moverlas No gracias a Dios Primero Dios que no Porque Bueno Lo malo es que acá Uno hay que cuidarse Los bolsillos Porque hay un montón De aliancistas Que pasan Saludos a todos Los de la alianza Que siguen siendo segundos Ay me van a putear Los de la alianza Perdón bicho Bueno Después del de tamal Ah Este de elote Déjame probar Hermana Uno de esos Nos vamos Y a todo el no vende usted A todo No vaya Ya va a salir Don Santos Va a conseguirlo Paja Paja Don Santos Ya me puso En modo ataque Para ir a conseguirlo No 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 Don Santos Qué amable Desde que vinimos El hombre Muy correcto Sí Ahí que te lo ponga Ahí Aquí ponga Hermana No importa Vaya Ahora vamos Con el tamal De elote Mire Hay tamales Y usted no hace Tamales de esos De elote Pero rellenitos Con frijoles Ya lo he visto Tiene también de esos Pero es determinado Ya Hicimos montuca ¿Cómo? Ayer hicimos Tamal montuca ¿Y ese cuál es? Es de elote Con pollo guisado Lleva papa Pollo guisado Y también hay Con costilla de cerdo Serio que yo tantos años De vivir aquí en el país Y nunca había escuchado Esos tamales Ayer hubiera venido Y se hubiera llevado Hay días especiales En los cuales Tienen ese tipo De tamales Cuando los piden Esos son los propedidos Nada menos ahorita Esos días Los vienen a llevar De muestra Porque Nos van a hacer Un pedido De un ministerio Se supone Que vamos a hacer Que salga Unos 500 O 600 O más Y son bastante grandes O sea que Si aquí viene Una iglesia Prácticamente O cualquier persona Digamos De algún trabajo Y le dice Hey queremos 600 tamales Para mañana Se los tienen Ahorita estoy Ahorita tengo 400 tamales Encargados Para el ministerio De gobernación Que bueno En serio Hasta el gobierno Pide En serio Que bueno Que bueno En serio Que apoyen A gente trabajadora Que créanme Que le hacen huevos No es necesario Ir a un Típico margot Para que usted va a ir Si allí pelos Me salieron A mí en la pupusa Pero Si es cierto usted Y aquí miren Hola Ah no hombre Dele un gusto Se cuidan La patomanía En todos lados Me gusta que ustedes comenten De qué lugar Sigan la patomanía Señores En serio Para mientras Yo voy a terminarme Ese tamalito Que mírenle usted De cerca Los voy a dejar picados Perdón que se me haya llenado De salsa de tamal Pizca Vea Mírenle usted De cerquita Véalo Hermano lejano Y perdónenme Por joderlo así Con este tipo de videos Cuando usted venga al país Venga donde la hermana Isabel Y dígale Yo la vi en los videos Del pato Y vengo Porque estos tamales Se ven hermosos Yo creo que Este tipo de tamales Se los alcanza a llevar Ustedes Si vienen del norte Y se quieren llevar Unos Sus partes de tamales Se los llevan Vea usted Rapidito Acaban de venir A traer a bonito Para llevar para mí En serio Va Y a toda hora Se encuentra Hasta las 8 de la noche Bueno hermana Ahora voy Pero primero Me voy a acabar este Y vamos con el de gallina Señores Aprovechito Hombre Bichos Le vamos a llevar A la hermana Varios de tamales Delote Piques Y todo Ahí está él Y pidiendo Como típica Maitra Ya de hogar Miren la cara Que tiene ahorita Ya se llama Maitro Esos son los de nosotros Hermano Vaya Aparte de los que Nos estamos hartando Y ahora déjeme probar El de gallina Hermana Déjeme Aquí venimos Pero Bichos A hacerlos leña A todos los hermanos lejanos A decirles Miren lo que yo me estoy hartando Lo tengo cerca No pero cuando Vengan vengan aquí En serio Ahí lo está preparando La hermana Atienda Tranquila Hermano Aquí Aquí Para atentarlos más No se preocupe Sí Así No se preocupe Así Dame este Gracias Mire usted Vamos a escarolearlo También El tamal de gallina Que está Bien rellenito Su pedacito Ahí De gallinita Mire esto Ahora la boquita Todo Para los que tienen Como 15 años De no venir al país Venga Ahí estamos Con su café Ahí está Ahora Esta es la hora del café ¿Qué hora son amor? Como las 5 son 10 a las 6 10 a las 6 Señores Ahí estamos Provecho señores Provecho Como les digo Allá en el norte No hacen los típicos Como aquí en el país No me mientan Aquí Solo aquí Lo van a encontrar así Miren A tu hermana Vendiendo café Vaya Todos lo tienen a la mano Eso es bueno Guerreando Guerreando En el centro de San Salvador En el centro histórico Se encuentra gente Que guerrea Nosotros venimos aquí Seguido Porque cuanta gente A mi muchos me dicen Vení a grabar ese negocio Vení a grabar mi negocio Por eso Grabamos bastante comida Porque venimos a apoyar a la gente Cuando nosotros venimos a comer así Venimos y pagamos No crean que no pagamos Para los que piensan mal No, no, no Bueno, al menos yo si pago Sé de algunos youtubers Que van a unos lugares Y no pagan Pero yo si Porque La vamos a apoyar No venir a comer de gratis Así que señores El mayor premio Que le pueden dar a ella Y con lo que yo me sentiría conforme Es con que ustedes Prueben Esos tamales Y le digan Hermana Isabel Yo la vi En los videos del pato Y Quedé encantada De los tamales Con usted Así que voy a volver a venir Y cada vez que usted Tenga la oportunidad De pasar por el centro de San Salvador Los pruebe también Bueno Ahí estamos Niña Isabel Se nos cuida Ahí estamos Se cuida hermana Don Santos Gracias hermano Muchas gracias a ustedes Se les agradece mucho No El agradecimiento con ustedes Ya saben cuando vengan Me los apoyan Señores Nos vemos Bueno Gracias 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 Bueno señores Ahí les dejo Un Un ofertón más a la mano Los precios de los tamales Valen la pena Créamelo usted Sería bueno que para su casa Y a su mesa A su familia Usted me lo llevara Estos tamalitos ricos Que estoy seguro No me los va a decepcionar Yo llevo uno Que ahorita en el camino Me voy a comer Y miren Para la casa Llevamos esto Señores Para mi es un gusto Que la patomanía Siga creciendo Y que la patomanía Este en todos lados Señores Que estén los vendedores Que estén los buceros Que estén Las vendedoras Que estén los que venden Mangos En los señores Que venden agua Para mi es un orgullo Estar en el corazón De cada uno de ustedes Por eso creo contenido yo El verdadero contenido callejero Pues usted sabe Donde está Hombre Señores Nos vemos en otro video Se les quiere mucho Comente de que país Ve usted la patomanía O de que lugar Del Salvador la ve Con gusto Con el corazón Les digo Gracias señores Nos vemos en otro video Adios Rumba 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 Rumba